Mi gente bonita, todos hemos escuchado el famoso corrido del caballo blanco de José Alfredo Jiménez. Pero realmente era un caballo. Aquí le vamos a platicar un poquito de la historia. Nos encontramos aquí en la parte de la famosa rumorosa, donde sucedió la boda del Huitlacoche también. Y pues aquí está esta bonita escultura dedicada al señor José Alfredo Jiménez, en honor al famoso corrido del caballo blanco. Y véngase para acá mi amigazo Ricardo, que nos está apoyando. Y aquí está la letra del corrido, dice, porque por acá por la rumorosa dice, el corrido del caballo blanco. Este es el corrido del caballo blanco, que un día domingo feliz arrancara, iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayo tierras nayaritas, saludos a toda la gente de Nayarit, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Esquinapa, saludos a la gente de Esquinapa. Y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que los mochis ya se iba cayendo, que llevaba todos los zicos sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió Pacaborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la rumorosa. Esta es la, pues por acá subió. Por acá pasó José Alfredo Jiménez, esta es la famosa rumorosa donde pasó paso a paso por la rumorosa. Llegando a Tijuana con la luz del día, cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara. Pues todos al escuchar este corrido nos imaginamos un caballo y todo lo que dice la letra. Pero, oh sorpresa, no fue un caballo, fue un carro. Tal vez algunos ya lo saben, tal vez muchos no lo saben. Y por eso, dice aquí, ¿Sabías qué? La pieza surgió tras una accidentada gira que José Alfredo Jiménez y una caravana artística emprendieron en su automóvil blanco. O sea, ¿por qué el caballo es blanco? El carro era blanco también. ¿Qué marca de carro? Era un carro Chrysler Imperial New Junker modelo 1957. ¡Órale! Entonces partieron rumbo al Valle del Yaqui. La caravana prosiguió sus actuaciones en el norte del país, no sin antes sufrir algunos incidentes en el trayecto. En los mochis, Sinaloa, el carro se le picó el radiador, dice. En los mochis, porque aquí dice en el corrido que cuentan que en los mochis ya se iba cayendo, que llevaba a todos los hicos sangrando. Era el radiador que en los mochis, Sinaloa, al carro se le picó el radiador. Eso fue lo que pasó. Y en el Valle del Yaqui se reventó un neumático, dice. O sea, la llanta. Llegaron, después se encenaba a California y tras varias peripecias volvieron a la Ciudad de México. La composición resultante en realidad está inspirada en los incidentes con el automóvil blanco de José Alfredo Jiménez. Y la grabación tuvo tal éxito en todo el país que hasta una película filmada. ¡Wow! También se le hizo una película. Miren, pues qué chulada. Por Rafael Valedón y protagonizada por José Lito, cantante. Y Antonio Aguilar. ¡Wow! Ricardo, miren nomás qué bonitas, qué bonitas anécdotas le estamos contando pues acerca de lo que en realidad el caballo blanco, pues no era un caballo blanco. Tampoco era negro, tampoco era pardo, tampoco era pinto. Simplemente era un caballo. Cosas que si no lo sabían, ya lo saben. Bueno, saludos a mi amigazo pues Ricardo de Zucaral, qué curada es, que nos anda apoyando pues desde acá de La Rumorosa, donde se le rinde un homenaje al señor José Alfredo Jiménez. Allá está el caballo, allá está el jinete con su guitarra. Y dice José Alfredo Jiménez, es sin duda alguna el compositor mexicano de música popular más importante de la segunda mitad del siglo XX. Sus palabras y melodías se mantienen vigentes tanto en el México urbano como en el rural. Oriundo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, José Alfredo Jiménez Sandoval, nació el 19 de enero de 1926, falleció el 23 de noviembre de 1973. Yo todavía no nacía, yo nací en el 77. Se le reconoce como uno de los compositores más prolíficos del cancionero popular mexicano. Su fama ha rebasado nuestras fronteras y sus canciones han sido interpretadas en diferentes idiomas en más de 100 países por cantantes de talla internacional como Plácido Domingo, Julio Iglesias, Roberto Carlos, Tania Libertad, Pedro Infante, Joan Manuel Serrat, Luis Miguel y Enrique Búmburi. Por mencionar algunos las letras, sus canciones han sido estudiadas como una obra literaria en cursos, seminarios impartidos en distintas universidades iberoamericanas. Así que muchas gracias pues a toda la gente que le gusta la música del señor José Alfredo Jiménez y aquí le vamos a dejar un cachito de dónde está su tumba allá en Dolores Hidalgo para que lo recordemos con gran cariño, pero aclarando para los que saben y para los que no saben el corrido del caballo blanco pues no se refería a un caballo como tal, sino que se refería al caballo en el cual él se desplazó desde Guadalajara hasta llegar a Ensenada. Cualquier cosita, dejen sus comentarios, recuerden que yo aprendo de ustedes, ustedes son mis maestros, yo leo todos los comentarios, así que me gusta interactuar con todo el público. Y ahí está el famoso caballo y aquí está el parador donde toda la gente se viene a tomar la foto aquí en la famosa Rumorosa. Para toda nuestra gente de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Honduras, de El Salvador, de Colombia, de Guatemala, tantos y tantos lugares, esta es la famosa Rumorosa, un lugar mítico, un lugar que simplemente nos hace pensar acerca de la vida, acerca de cómo se formó este gran lugar. Bendiciones, su amigo y servidor Margarito Music. Ánimo, saludos.